Hasta el día de hoy, nadie ha demostrado ser tan heroico como los Teen Titans. Gracias a su duro trabajo. ¡Canista de crimen! ¡Titanos adelante! ¿Para qué es? Y a su perseverancia. ¡Picha y rápido! Ahora pueden enfrentarse a cualquier situación. Aunque algunos no estarán de acuerdo, tarde o temprano lo conseguirán. ¡Titans! ¡Epi-Line! Nuevos episodios de Teen Titans Go! El sábado 28, Ed Boy. ¡Suscríbete al canal!